de los medios de comunicación tomando en cuenta la experiencia, el conocimiento y el bagaje que ustedes tienen ¿Qué motivó? ¿Cuál fue la salida que ha estado en algunos medios de comunicación? Inclusive, tuve conocimiento que recorrió a otros medios de comunicación ¿Pero por qué es lo que usted, o ustedes, o usted en este caso, Pablo San Martín realmente no están en la comunicación, no están haciendo radio tomando en cuenta la experiencia y reitero el bagaje que ustedes tienen ¿Qué pasa? ¿Hay una persecución detrás de los hermanos San Martín? ¿Por qué y a qué se debe esto? Porque esto, reitero, en una entrevista anterior hablamos cuando estuvo en otra radio local Buenos días, Pablo Efrén, buenos días, buenos días a toda la audiencia de Radio Matoveli Bueno, cuando usted me cuestiona y dice ¿Qué pasa? Ustedes estuvieron en algunos medios de comunicación, no solamente en los últimos años en la provincia de Loja Sí, perfecto Pero lo que pasa es que tienen miedo a la palabra política a la fuerte palabra política de Lindo San Martín Rodríguez y de Pablo San Martín Rodríguez Pero muchos de los ciudadanos, que es el poder estatal y también el poder político de la provincia de Loja, aquel que quiere estructurarse para participar en las próximas elecciones Estamos hablando de algunas personas que están con un poder económico tras de medios de comunicación para que Lindo y Pablo San Martín no ingresen a los medios de comunicación para ser supuestamente fuerza política a través del criterio y opinión y análisis que se realizan ¿Esto significa que ustedes no se tienen un fuerte de denuncia? ¿Para que no les dejen tranquilos a quienes pretenden participar? No, no es que tenemos una denuncia Lo hemos observado de cómo es el andar de esa parte política que es la aventura de la palabra política de algunos ciudadanos que no han atisbado correctamente para Loja y también de un poder económico Pero ellos creen que el asunto nació cuando uno concursó para el tema del colegio de periodistas y el cual estoy actualmente siendo su presidente Es totalmente equivocado La herencia y corre por nuestra sangre al interior de nuestras venas tanto de Lindo, de Pablo y de mis hermanos el tema de la comunicación social el tema político o sea, no es que nosotros somos improvisados políticos tenemos un ancestro político que viene desde nuestro señor padre y desde nuestra señora madre que ha sido la que le ha acompañado a nuestro padre en los andares políticos y también de la comunicación entonces cuando escuchan hablar a Pablo San Martín y también a Lindo San Martín lo escuchaban hablar en los medios de comunicación tenían terror cuando se les precisaba y detallaba algunas inobservancias a lo que era la realidad de una jurisdicción y también el desarrollo territorial Hablamos de una frontalidad en decir las cosas a ustedes Es que no hay otro método para decir No esconden nada No tenemos por qué esconder Si los ciudadanos son incapaces en mantener una fuerza política en función de un territorio y de una población hay que decirles cuál es la característica y cuál es la forma de pensar ¿Y esto molesta a ellos justamente a este sector? Más que molestarles les afecta los intereses políticos ¿Usted cree que en este momento por defender el territorio y la población de la provincia de Loja es el asunto netamente económico de Pablo San Martín decirle quitemosle un puesto de trabajo un sitio de trabajo? No A mí simplemente lo que me hacen es cerrarme una posibilidad de comunicarme con mayor población pero a mí no me restan ni a Lindo no nos restan escenario en este contexto Hoy por ejemplo usted ya manifiesta el tema del código de la democracia Ahora vamos a saber cuál es la habilidad política que tienen aquellos ciudadanos y ciudadanas que siempre han mantenido supuestamente las preferencias electorales vamos a ver cuál es la capacidad Antes de llegar al código de la democracia pero una pregunta final sobre este tema Los hermanos San Martín han sido frontales abiertos, directos a la situación Esto ha molestado a algunos funcionarios inclusive a algunos dirigentes políticos que a nivel nacional inclusive y también a todos en el plano local Ahora bien ¿Todo esto qué hace que Pablo San Martín y Lindo San Martín se han quedado en el silencio? ¿O ustedes han buscado otro tribuno otro espacio donde deben seguir cuestionando? Porque esa es la misión del periodista y ustedes no van a añadir que darse Bueno los medios que ahora están la estructura comunicativa de la provincia de Loja a la cual algunas ocasiones nos han llamado para trabajar pero sin embargo el problema es la fuerza política que tiene Lindo y Pablo San Martín en la palabra de comunicación Tienen poder de palabra El poder de palabra Y más que todo la credibilidad de esa palabra Entonces como hay una movilización por parte soterrada de algún aspecto entonces los intimida y eso es lo que incide en que no estemos Pero más allá de ello por ejemplo no es que nos hemos quedado callados En los próximos días daremos una información a la provincia de Loja y al contexto nacional en qué forma vamos a estar trabajando en comunicación social Y aparte de ello por ejemplo Exactamente vamos a utilizar lo que es la inventiva del hombre que actualmente está construida y construyendo y vamos a estar allí trabajando en ese sistema que no es novedoso está aquí vigente en el país y en el mundo pero vamos a estar allí trabajando Pero hay una circunstancia Lindo San Martín Rodríguez después de las circunstancias que sucedieron gestionó para que se le entregue o se le otorgue una frecuencia de radio ¿Qué pasó? Pero sin embargo el mismo o la misma supuesta ley o las organizaciones o los organismos encargados de vigilar y otorgar estas frecuencias no otorgan todavía hasta que haya ley de comunicación ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que se viola allí? El principio elemental de la comunicación expresión y opinión Se nos está limitando el tema de expresión y opinión al no otorgarnos una frecuencia en primer lugar ese es el tema que estamos pidiendo al Estado ¿Pero por qué no les otorganla? Supuestamente porque no hay reglamento porque no hay ley de comunicación para poder otorgar porque no hay ley de telecomunicaciones que permita la estructuración o el reglamento para esa otorgación de frecuencias Pero me disculpe pero el gobierno ha manifestado justamente que está entregando frecuencia y ha entregado frecuencia ¿Y cómo es posible que bueno porque tú un ciudadano común y corriente vas y pidas y no te dan Claro Efraín y más que todo el gobierno justificó todo Por eso estoy preguntando ¿Dónde trabajó? ¿Cómo trabajó? ¿Y qué nivel académico tiene para poder ejercer lo que es la palabra libre de los ciudadanos en cuantarrenos en materia de información? O sea licenciatura en comunicación social Pero sin embargo eso no eso no ha sido la circunstancia o el óbice para que se pueda aprobar esta frecuencia Segundo lugar estamos hablando del tema de expresión y opinión Segundo lugar el tema del trabajo Yo no le estoy diciendo al Estado ecuatoriano o al gobierno actual sabe que señor gobierno sáquelo a la gobernadora y póngame de gobernador o sáquelo a cualquier funcionario y póngame o por ejemplo en la judicatura sáquelo al doctor Pablo Ayora y póngalo a Pablo San Martín No, no no estamos diciendo nada a él Estamos diciendo señor préstenos o permítanos arruendar y se nos entregue la frecuencia de una radio para poder hacer de esa frecuencia nuestro sitio de trabajo porque también tenemos derecho al trabajo Tenemos todos los justificativos Entonces eso es lo que sucede en el Ecuador Se viergan principios elementales constitucionales a pretexto de una ley Pero ustedes van a seguir justamente ese trámite Ustedes no dan pie atrás van a seguir El trámite está siguiendo Sigue Sigue su curso Y en cualquier momento les van a dar Les van a dar El Estado ecuatoriano tendrá que otorgarnos una frecuencia de acuerdo a lo que está estableciéndose en normativas jurídicas ¿Por qué? Porque somos licenciados en comunicación social Porque somos Reunen todo Reunimos todas las características para poder ejercer lo que es una frecuencia O sea, por lo que es Reunen todo Experiencia todo Todas las circunstancias Esperemos que la ley simplemente ya Se autorice Gracias Martín Vamos ganando tiempo al tiempo en Radio C Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín